ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie el amor es ciego no olvides darle me gusta a nuestro vídeo me parece bien que hagan novelas sobre los estafadores del amor para que se sepan sus tácticas en general hay que desconfiar de los aduladores si alguien es muy amable es porque busca conseguir algo nada es gratis nadezda es agente inmobiliaria está soltera y vive con su madre cuando ella conoce a valerie su vida cambia y nadezda empieza a soñar con la boda tamara es la cliente de nadezda y está buscando dinero para su amado sergey esbetlana es una compañera de clase de nadezda está divorciada y cría a su hijo últimamente está inmersa en su nueva relación con gnadi las tres serían absolutamente felices si no hubiera uno pequeño detalle ninguna de las chicas se da cuenta de que su pareja valerie sergey y gnadi son la misma persona este canal te sumergirá en eventos increíbles que nos pueden suceder a cada uno de nosotros las tramas de nuestras series están basadas en historias reales destinos difíciles y situaciones trágicas pero el amor siempre gana cuando se trata de escenas emocionales ahí es donde termina para mí no se desperdició ni un solo fotograma de una sola escena con cada episodio que pasa eso es todo no hay nada mejor entonces el placer de ver algo aún más magnífico la próxima vez es indescriptible para mí cuando me levanté de la pantalla había muchos pensamientos en mi mente y muchas emociones en mi corazón cuántas veces se puede poner a prueba un amor cuánto dolor puede soportar incluso me cuesta elegir palabras para explicar la situación en la que se encuentran nuestro vídeo de el amor es ciego terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós